Para el día de mañana está programado el inicio de la segunda fase de la vacunación contra el coronavirus a las personas adultas mayores, según odió a conocer fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señalaron que los módulos de vacunación estarán ubicados en los mismos lugares que la primera etapa, es decir, en las instalaciones de la FENAUAB y el Deportivo Gómez Morín, y agregaron uno más que será solo para personas con discapacidad y estará frente al 36º Batallón de Infantería en la carretera Valle Estampico. La población adulta mayor que acudirá a la segunda aplicación deberá contar con el comprobante de la primera dosis, copia del INE o su CURP. Esta segunda etapa será a partir de mañana a las 8 de la mañana y se extenderá el viernes hasta el sábado, luego de que llegó otra remesa del biológico de Pfizer. Recalcaron que no es necesario quedarse a apartar un lugar desde un día antes porque la aplicación está asegurada y solo estarán aplicando la segunda dosis con el comprobante respectivo. Con información de Sergio Compeán, en Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!